¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira qué cielo! ¡El otoño noruego! Así que... Mucho me temo que este vídeo va a ser un primer plano así, de mi cara, y os cuento todo. Habéis tenido suerte. Sigue gris y muy feo el día, pero dejó de llover. Así que podemos ir al coche, no tenéis que aguantarme la cara. Ahí lo tenemos, un Tesla Model S con 90.000 km y muy mojado. Me habéis hecho muchas preguntas porque el otro día puse un tweet en el que os decía Oye, voy a hacer una revisión de mi coche tras los 90.000 km y cuáles son las cosas que os gustaría que trate. Entonces, antes de empezar a contestar a las preguntas que recibí en tweets, quería deciros que el coche está exactamente igual que el primer día. Este coche yo lo compré el 1 de enero de 2014 y me lo entregaron en mayo, no recuerdo exactamente qué día de mayo, pero cinco meses después, en mayo de 2014. Cuando yo lo compré, por supuesto, no existía el Autopilot, así que, pues, este coche es lo que llaman ahora versión clásica del Model S, no tiene Autopilot. Y no he tenido ningún accidente con él, no he tenido ningún raspón, roce, etc. Por tanto, pues, la carrocería, a pesar de haber pasado ya por dos inviernos noruegos con toda la nieve, hielo, sal de las carreteras, etc. Está en perfectas condiciones, no presenta ningún punto de óxido, nada causado por la sal ni por el estado de las carreteras en Noruega. En cuanto al interior, sí que podemos ver, lo primero que llama la atención, o por lo menos yo me doy cuenta y la gente en general también, es el estado del cuero. Veis que ahí hay como arrugas, cosa que no sucede tanto en el otro asiento, un pequeño ahí, pero bueno, no tanto como en el mío. ¿Por qué? Pues porque en el mío estoy yo mucho más a menudo que mi mujer en el otro. Entonces, está claro que el cuero del asiento de Tesla es un cuero que suele ser flexible, se estira y entonces pueden salir las arrugas. Yo creo que esto por otro lado es bueno porque significa que con el paso de los años no se va a cuartear, no se va a grietar ni rajar. Yo además trato el cuero a menudo, le he hecho tratamiento nutritivo con cremas y estas cosas que existen. Pero vamos, está claro que se nota que el coche no es nuevo, esto es una cosa que se puede ver en dos años y cuatro meses, noventa mil kilómetros. El cuero pues se da un poco de sí y se forman estas arrugas. Para mí no es ningún problema, pero ahí queda el cambio respecto al vehículo nuevo. Siguiendo un poco con el tema del cuero, ya sabéis que los asientos sufren mucho el desgaste por aquí y por aquí, porque uno roza con esta parte del asiento cuando entre sale del vehículo. Yo tengo aquí, a ver si consigo... Ahí lo veis, ¿no? ¿Veis? Estoy con la cámara realmente que casi está tocando el asiento, ¿eh? Veis que por aquí se ha... no es que se haya levantado, sino que se ha desgastado un poco el cuero, ¿no? Si se tira a lo mejor se ve más, ¿vale? Pero vamos, es realmente poco y apenas se puede ver. Y por aquí, en cambio, yo si os digo la verdad, no veo exactamente igual. No veo... no veo que sea desgaste. El único desgaste que yo aprecio ligeramente es por aquí. Y creo que con eso os he dicho ya todo lo que había que decir de desgaste y de cambio llevamos a peor, de sufrir el paso de los años. Eso es todo. Ahí es el único punto negativo que he podido encontrar. Por lo demás, el coche está exactamente igual que el primer día. Bueno, igual no, porque la consola central esta la añadí yo un tiempo después. Pero ni ha fallado nunca la pantalla, ni pierde brillo, ni se desgasta, ni el sol se come los colores, ni nada. De hecho, el coche ha mejorado porque, como sabéis, los que seguís a menudo mis vídeos, cuando lo entregaron tenía algunos defectos de ajuste que venían de fábrica, crujidos que surgían por el salpicadero, etc. Yo perseguí a Tesla, les di la paliza, me lo arreglaron y solucionaron todo. Y ahora el coche está mejor que cuando me lo entregaron, realmente. Lo que sí que os puedo decir era por aquí... No, ah, ya. Ya sé dónde os lo puedo enseñar. Este marco... Voy a apagar la calefacción. Este marco que veis por aquí, de color como cromado, igual que aquel de allí de las puertas, o ahí... Esto es aluminio. Y, como todo aluminio, lo sabréis de los teléfonos móviles, es bastante... A ver si lo consigo enfocar y se ve. No me deja. A ver. Por aquí. Es bastante poco resistente a impactos. Yo aquí tengo un golpecito que le he debido dar algún momento con llave o algo. No me lo quiero enfocar. A ver. A ver que creo que lo he conseguido. Se ve aquí. No sé si lo veis. Hay como una pequeña mella ahí, un pequeño impacto. Y luego aquí, en el lado del pasajero, donde mi mujer agarra... No sé si se ve. Ahí se ve un poco. Hay como pequeños roces, pequeños raspones de los anillos, creo. Creo que es de los anillos. Y, de nuevo, son cosas que no se ven prácticamente. Pero, bueno, yo qué sé. Una persona detallista como yo, que busca la perfección y que se fija en los detalles, pues se dará cuenta de que el aluminio este es más delicado de lo que puede ser, desde luego, cualquier tirador de otro coche que sea de plástico. O cualquier adorno por aquí en el panel de la puerta que sea de plástico. Y está expuesto, pues, a esos roces de los anillos, un golpe como aquí yo creo que le debí dar con la llave o lo que sea. Vale. Y esto es lo que se puede decir del interior del Model S, tras 90.000 kilómetros. Un poquillo de cuero estirado, un poquillo de roces en el aluminio y todo lo demás exactamente igual que el primer día. Otro detalle por el que me preguntabais algunos es el desgaste de los neumáticos. Tenemos aquí un neumático trasero, allí delante, tal. Yo os recuerdo, voy a intentar focar por aquí, pero tampoco va a salir para mucho esto. Yo os recuerdo que tengo dos juegos de neumáticos. Los de verano, que son estos que tengo aquí puestos, y los de invierno. Tienen, yo diría, más o menos 45.000 kilómetros cada juego de neumáticos, o quizá estos 50 y los otros 40. Pero el caso es que la última vez que me midieron la profundidad del dibujo de los neumáticos, en estos de verano, tengo 7 milímetros en los de atrás y 5 milímetros en los de delante. Está empezando a llover, os continúo a explicar esto desde dentro del coche. Venid conmigo a resguardarse. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo tengo yo más dibujo atrás que adelante? Bueno, pues lo permute. Cambié los de atrás por delante la última vez que volví a quitar los de invierno y puse los de verano. Y este juego de neumáticos que habéis puesto es el original, con el que compré el coche, hace dos años, casi dos años y medio, dos años y cuatro meses. Y ya os digo, deben de tener unos 50.000 kilómetros. Ahora bien, atrás tienen 7 milímetros y adelante 5 milímetros. ¿Por qué? Porque los de adelante de 5 milímetros estaban instalados atrás durante la mayor parte del tiempo. Yo creo que tienen... Mira, de los 50.000 kilómetros que he hecho con estas gomas, los de atrás, que ahora están delante, ya os digo, deben de tener unos 40.000. Entonces, en 40.000 kilómetros se han quedado en 5 milímetros. Tengo de sobra, para por lo menos los dos veranos más. Así que la pregunta que me hacéis muy a menudo, ¿se desgasta mucho más los neumáticos de un Tesla por ser tan pesado y por tener tanta potencia? No, porque eso depende muchísimo de tu estilo de conducción. Otra cosa que me habéis preguntado es cómo va el estado de degradación de mi batería con 90.000 kilómetros. Yo ahora mismo puse a cargar el coche esta noche, luego lo he usado esta mañana y no lo he vuelto a enchufar. Entonces, veis aquí que la flechita blanca marca el 90%, que es el nivel de carga destino, digamos, que le he marcado al coche. Lo alcanzó durante la noche y ahora perdió un poco. Entonces, estoy en 80 y no sé cuántos por ciento. Supongo que... 85, a saber. Aquí tengo 324 kilómetros de autonomía. Ya os digo yo que el 100% ahora mismo son entre 372 y 374 kilómetros. Lo cual significa, sobre los 400 kilómetros originales, significa que tengo una degradación de cerca del 7% en mi batería, tras 90.000 kilómetros. Otra de las preguntas que me hicisteis, y con esto ya voy cerrando y volviendo para casa, es que si se nota pérdida de potencia o de prestaciones con los 90.000 kilómetros. Y ahí es donde yo digo, cuidado. Esto no es un motor de combustión. Esto no tiene piezas en movimiento que están constantemente rozando entre sí y que a pesar de tener un sistema de lubricación con el aceite, etc., acaban desgastándose y acaban teniendo holguras y por tanto acaban perdiendo compresión los motores. No es nada de eso. Este coche no pierde ni caballos ni empeora sus prestaciones con el paso de los años o de los kilómetros. Al ser un motor eléctrico es completamente diferente, no se desgasta, no pierde compresión, no tiene compresión. Y este coche está exactamente igual que el primer día. He hecho la prueba hace poco, no la grabé en vídeo, pero sigue acelerando de 0 a 100 en 5,3 o 5,4 segundos. Y está perfecto. Me da igual ahora con 90.000 kilómetros y con 150.000 estará igual y seguirá igual toda su vida. Mientras tengas batería para mover el motor eléctrico, este motor eléctrico te va a dar las mismas prestaciones que según salido de fábrica. Y otra de las preguntas que me habéis hecho por Twitter es que comparase con un coche diésel de características similares o comparables a las de mi Model S los gastos de utilización normal, es decir, revisiones, gasto en combustible diésel, etcétera, para ver cuál sale más barato. Y bueno, realmente la pregunta es para ver cuánto ha sido el ahorro, porque ya partía de la base de que es más barato con mi coche, ¿no? Entonces, para esto he contado con ayuda de uno de mis seguidores, que se ha ofrecido para hacer una tabla Excel, aquí la tenemos. Y de hecho, os la voy a enseñar, os la voy a poner en pantalla y así lo vemos juntos. Y en esta tabla Excel lo que se ve es que, tomando un Audi A7, ¿vale? El Sportback 3, ha puesto aquí en el Excel. Pero bueno, yo recuerdo que le recomendé que mirara un modelo concreto y era el que tenía 300, no sé cuántos caballos, casi 400 y que aceleraba de 0 a 5 voltios la Model S. Me basé en eso, digo, bueno, si las prestaciones son similares y el tipo de coche es prácticamente igual, pues es comparable. Y entonces, con este Excel podemos ver que con el precio del diésel y el precio del kilovatio hora que ha calculado, que tampoco es el más barato, ¿eh? 0,07 no es el más barato, pero bueno, ya está en la media. Mira, vemos que con 45.000 kilómetros al año tenemos 8.000 euros en combustible para el Audi, en diésel, y 1.200 en electricidad para mi coche. Y luego, bueno, vemos el resultado total y es que la diferencia es que me sale por 7.500 euros más barato el Tesla Model S al ser eléctrico, frente a un diésel de características similares. Pero es que yo tengo que añadir una cosa, yo toda esa electricidad que he consumido para circular 90.000 kilómetros no la he pagado toda. Solo una parte, solo la parte que yo he cargado en mi casa. De esos 90.000 kilómetros habré hecho probablemente 30.000 o quizá 40.000 en superchargers o cargando en puntos en la vía pública que son gratuitos. Entonces, ya no son 7.500, serán menos, será probablemente 7.000 o menos de 7.000, o sea, serán más. Serán probablemente 8.000 o más de 8.000 euros de diferencia. Porque ya no han sido 1.200 y pico euros en kilovatios hora, en electricidad, sino que probablemente serán menos. No sé si la mitad o 800 euros o qué, pero vamos, la diferencia es aún mayor. Y ya que estábamos dije, pues, ¿por qué no comparamos también con un equivalente en gasolina, no? Y aquí tenéis la tabla de Excel, nos fuimos a un Mercedes CLS 500 automático. En este caso, está haciendo las cuatro ruedas, no es muy comparable con el mío, pero bueno, era lo más cercano que he encontrado, ¿no? Y claro, la diferencia se dispara, lo veis aquí en el verde. 18.000 eurazos, 18.000 señores euros, porque claro, el consumo de gasolina es brutal. Este coche en 90.000 kilómetros se pule 12.000 euros de gasolina prácticamente. Y es en comparación a los mil y poco, o menos de mil, ya os digo, porque hay muchos supercharger ahí metido, que se consumen en electricidad y con un Tesla Model S, pues es que no hay comparación alguna. Es mucho más barato a largo plazo el vehículo eléctrico. Sí, son muy caros a la hora de comprarlos, todavía las tecnologías de hoy en día no les permiten bajar mucho más el precio, sobre todo por el coste de fabricación de las baterías, pero vendrán las bajadas y llegará a un punto en el cual sea equiparable en el precio de compra y a partir de ahí es una ventaja abismal, porque a partir del primer día estás ahorrando. Así que, ya contestando a una de las últimas preguntas que se me hizo por Twitter, que fue ¿Cuántos kilómetros se supone que debería aguantar un vehículo eléctrico? Porque con 90.000 en un gasolina estaríamos llegando a la mitad de su vida útil. Bueno, yo esto lo quisiera matizar, porque es verdad que se suele calcular ciento y muchos mil, doscientos y pocos mil kilómetros como punto en el que a partir de ahí ya el motor empieza a estar más cascado, empieza a necesitar reparaciones cada dos por tres, pero es que eso suele pasar muy a menudo con los motores de gasolina de pequeña cilindrada o pequeña cilindrada y además turboalimentados, que trabajan a mayor presión. Si tú coges un motor V8 de 5 litros, de ahí estilo americano, eso con 200.000 kilómetros están como unos chabalotes, le haces muchos más kilómetros. Pero bueno, lo importante de esta pregunta es que la respuesta es, hay que tener en cuenta que es completamente diferente. Como dije al principio del vídeo, el motor eléctrico es completamente diferente, no pierde compresión, no coge holguras, no se deforma, porque es que es básicamente lo que pasa con un motor, un bloque de acero que está a temperaturas brutales, trabajando a revoluciones por minuto, hay explosiones dentro. Se desgasta, se estropea a la larga. El eléctrico no, entonces no solo no tiene una vida útil igual de corta que el de combustión, y ya me da igual que estemos dando un diesel que ataca un millón de kilómetros, que un gasolina pequeñito con tal, que me da igual la comparación. Siempre vas a ir ganando el eléctrico porque mecánicamente es muy sencilla, hay muy poco rozamiento, o ninguno, prácticamente ninguno. No se, por tanto, no se cogen holguras, no se gastan las piezas, no hay mantenimiento, no hay fluidos, no hay nada, es sencillísimo y aguanta decenas de miles de kilómetros. Mira, un ejemplo, decenas de miles me está quedando muy corto, millones de kilómetros. Un ejemplo, Tesla garantiza ocho años sin límite de kilómetros, tanto su batería como sus motores. Sin límite de kilómetros. Estamos hablando de que ocho años es un tiempo en el cual un profesional, una persona que se todo el rato en la carretera, le puede hacer fácilmente dos millones de kilómetros al coche. Y está en garantía. Una empresa que te ha garantido sus motores durante dos millones de kilómetros, debería darnos una idea de qué tipo de tecnología estamos hablando. No hay comparación. Mi coche tiene 90.000 kilómetros que le he hecho en dos años, un poco menos de dos años y medio. Y sinceramente, las veces que he pensado en cambiarlo han sido siempre por capricho. Venga, lo cambio para comprarme uno que tenga Autopilot. Venga, lo cambio para probar el Model X que es más grande. O, en fin, siempre capricho. Necesidad ninguna. Hechos que justifiquen que necesito cambiarlo, que el coche ha sufrido desgaste o que el coche está envejecido. Nada. Cero. El coche está como el primer día. Es una máquina, es un cochazo. Y encima no para de mejorar. Porque no son solo las actualizaciones de software que constantemente te mantienen al día, te añaden funcionalidades y un nuevo aspecto en el interior del vehículo, sino que encima de vez en cuando, bueno, Tesla desarrolla un componente físico, me refiero. Un componente mejor, como un nuevo cable de carga, como un nuevo aplique cromado trasero con las luces de marcha atrás y antiniebla, que es estanco, etc. Te lo reemplaza por el que tú tenías en tu coche viejo, gratis. O sea que, el coche no para de mejorar, el coche me permite ahorrar muchísimo dinero respecto a cualquier equivalente en gasolina o diésel, y el coche me tiene feliz. Es una maravilla. 90.000 kilómetros con un Tesla Model S, la mejor experiencia en carretera que he tenido en mi vida. Cuando podáis, ir a un Tesla. Si no os llegan a ir a un Tesla, ir a cualquier otro vehículo eléctrico. De verdad, es otro mundo. Son muy superiores a sus contrincantes con motores de combustión interna. Y no os vais a arrepentir. Aunque la inversión inicial sea fuerte, lo recuperáis bien rápido. Un saludo, chicos. ¡Auuhuu! 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 All over. All over. All over the world. All over. You gotta put some clothes. ¡Suscríbete al canal!